Todos sabemos que son tiempos difíciles, pero nada justifica lo que hizo un joven a una pareja de ancianos. Espero que esta historia de vida nos deje un gran mensaje, para que cosas como estas no se repitan. Resulta que Eduardo y Ana son una pareja de 88 años residentes de Argentina. Esta pareja solo quería vivir una vida tranquila, y la mejor forma de hacerlo era acompañados de un perrito, por lo que decidieron adoptar a Mara, un caniche que les alegró la vida por completo. Pero como hay gente buena, también hay gente sumamente mala. Lo que pasó fue que un adolescente de aproximadamente 16 años, tocó la puerta de los ancianos, ofreciendo un producto. Aunque le dijeron que no estaban interesados, la noble pareja decidió darle unas cuantas monedas, para que el joven no se fuera con las manos vacías. En ese momento, lo que menos se imaginaban, era lo que iba a pasar. En un momento de descuido, el joven tomó a la mascota y simplemente se la robó, posiblemente para venderla. Algo que de donde se mire, es sumamente horrible. A continuación, les dejamos las declaraciones de Eduardo y Ana, que estoy seguro que tocarán tu corazón. Eduardo Cortano, ¿qué pasó? Gracias a Dios y a las redes sociales, el video fue compartido cientos y miles de veces, hasta llegó a las noticias, y de inmediato se inició un operativo en la policía. Dos días después, el animalito fue encontrado abandonado en un parque. Según comentan, lo más probable es que el joven se haya visto acorralado por tanta presión, y decidió deshacerse del perrito. La reacción de estos ancianos cuando se reencontraron con su fiel mascota no tiene precio, y como dijimos al principio del video, esta historia nos deja un tremendo mensaje de vida. En primer lugar, nos recuerda que en todo el mundo hay gente mala, que se aprovecha incluso cuando tú quieres ayudarlos. Y en segundo lugar, esta historia nos demuestra que un animalito puede cambiar la vida por completo a una persona. En este caso, los ancianos estaban devastados cuando les robaron a su mascota. Estaban dispuestos a dar el dinero de su jubilación para recuperarla. Algo muy fuerte, pero que nos recuerda que los animales son capaces de cambiar vidas. Espero que esta historia con final feliz te haya gustado, y también te deje una lección de vida. Ahora dime, ¿qué opinas de esta historia? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias. ¿Eso te quedaaper de mi atención cuando te daபட un apoio? ¿Qué opinas de esta historia?